Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Luego de hacer un recorrido por los 21.5 kilómetros de la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, anunció que el tren será inaugurado y comenzará operaciones en enero de 2020. El funcionario federal informó que todos los contratistas involucrados en los trabajos se comprometieron a concluir la parte que les corresponde a más tardar en diciembre. Espriú explicó que aunque las obras civiles y eléctrico-mecánicas concluyan a más tardar en agosto, el último trimestre del año será para hacer pruebas. Un hombre de 36 años quien se encontraba desaparecido desde hace aproximadamente un mes es la décima víctima identificada de los 20 cuerpos encontrados dentro de un canal en los límites de Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Tlajomulco. De acuerdo con la declaración de un familiar, la víctima era vecina del fraccionamiento Puerta del Sol en Ixtlahuacán de los Membrillos. Hasta el momento, aún faltan por identificar 10 de los 20 cadáveres envueltos en bolsas encontrados dentro del canal de Aguas Negras en Ixtlahuacán el pasado 14 de marzo, según confirmó la Fiscalía Estatal. La selección venezolana sorprendió imponiéndose 3x1 en amistoso al combinado argentino que contó con Lionel Messi, quien volvió a vestir la camiseta albiceleste después de una ausencia de casi un año. El partido se llevó a cabo en España en el Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández confirmó a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio con la modelo australiana Sarah Cohen. Según la televisora Telemundo, el delantero del West Ham United se casó con Kohan el pasado 20 de marzo en Chulavista, California, en donde el jugador se encuentra en concentración con el tri para enfrentar a Chile este viernes en el primer partido amistoso de 2019 de fecha FIFA. Y recuerda, la información más completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP 15% en Café La Flor de Córdoba 2x1 en McDonald's 20% en Di Martín Torerías 15% en Newfield Pastelería 15% en Nike, Adidas y Stacks 15% en Tokay 10% en Chay y 10% en Suburbia Y muchos más Entre más la usas, más ahorras Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas Todo por solo $2,390 pesos al año Suscríbete al 3678-7750